Siempre hemos preguntado qué es un pueblo mágico, ¿saben qué es un pueblo mágico? Un pueblo mágico es un sitio con símbolos y leyendas, poblados con historias, que en muchos casos han sido escenarios de hechos trascendentes. Son lugares que muestran una identidad nacional en cada uno de sus rincones, con una magia que emana de sus atractivos. Visitarlos es una oportunidad para descubrir el encanto de México. Soy Serendieta. Dale like y comparte en este video para que te pueda llevar más contenido. Soy Serendieta. Soy Serendieta. Yo soy Serendieta. Yo soy Serendieta.